La siguiente máquina parece ser Santiago Guayo. ¡Uf! Increíble la entrada de Santiago Guayo. La 398 de Santiago Guayo pisándola con todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Por poco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Con problemas Santiago Guayo. ¿Motor? Con problemas Santiago Guayo. No puede ser, amigos. Hay aceite en la pista. Hay aceite en la pista Santiago Guayo con problemas. Se quedó parado. ¿Está parado? Está parado ahí Santiago Guayo, amigos. No puede ser. Uno de los favoritos. En la categoría Super 2000. Santiago Guayo con problemas. Pareciera ser motor. Hay aceite en la pista. ¿Qué pasó, Santiago Guayo? Bueno, se rompió el motor. Se echó un buen caso al motor. No sabemos por qué. No sabemos porque el auto estaba bien. El motor estaba bien. No sabemos qué ha pasado. Seguimos un poco en shock. No sabemos qué ha pasado. Porque nos hemos partido 10 kilómetros nada más. El auto empezó a perder fuerza. Y acá lo enganchamos. Y ya empezó a salir humo. Felizmente bajamos con el extintor. A pagar porque se estaba prendiendo. Y bueno, vimos que tiene un buen caso el bloco. Se rompió. Literalmente se rompió el motor. Está roto el motor. Así es. Está todo roto. Los pistones son malados. Así que parece que ya se acabó nuestro Caminos del Inca por este año. Se acaba ahora Caminos del Inca por ustedes. Sí, se acaba. Teníamos muy buenas expectativas para este año. Estábamos muy bien. Pero bueno, así son los fierros. Así son los fierros. Los han tenido una buena carrera todo el año. Bueno, lamentablemente. Iniciando Caminos del Inca. Con lágrimas. Santiago Bayo. Un poco, un poco. Gracias. Tranquila, hermano. Así son los fierros, como dices. Así es. Hay que darle nomás. Eres un gran piloto. Yo, pues, ah, por ti. Este. Bueno. A las cámaras nomás. ¿Qué les dirías? A tus fanáticos. A todos tus seguidores. Bueno, agradecerles a las marcas que han hecho posible que estemos acá. A toda la gente que nos está esperando en la ruta. En verdad. Muy frustrante quedarnos acá. Pero bueno. Así es esto. Agradecerles a las marcas. Más que todo que han apostado por dos jóvenes como César. Como soy yo. Y bueno. Vamos a hacer una revancha. De hecho, Santiago. Mucha. Te dejo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias.